Me están informando que nos busquen en las redes sociales y en YouTube Como sonido, radio exterminador Sonríenle a la cámara, están grabando Directo hasta YouTube Así se llama Ahí está para Don Livorio El más sabroso El sabroso de la salsa Juanito Tadeo, el empeñador Esto es el escondiador Y al lado de los pies Una banda Una banda Una banda Ahí está un saludo muy en especial Hoy esta noche Desde Tlaxcala Hasta Cautepec Barrio Alto Y a toda la banda borracha Que siempre nos sigue Tan feliz, tan feliz que quiero quitar la emoción Canto esta canción Quédanos a tus labios, yo me doy tus ojos que desean Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Así se llama el tema Vamos ahora a cumbias Ahí está un cordial saludo Para el señor de la cámara Vamos ahora a cumbia Vamos ahora a cumbia